hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más al canal mi nombre es danifer tovar en esta tarde vamos a trabajar en un proyecto sumamente fácil pero es algo muy bonito que le puede gustar y hacer un regalo ustedes a cualquier familiar amigo conocido al que esté de cumpleaños en mi caso mi señora esposa va a estar de cumpleaños en unos días más y es por eso que tengo que anticiparme y hacer un trabajo bonito lo vamos a hacer como siempre pero ahora con una madera de palet muy distinta que son trozos más grandes y aquí tengo el material como ven es un trozo grande y con esto voy a hacerle un trabajo muy hermoso y que ustedes lo pueden replicar ahí están las marcas de la empresa que hace estas palet y como ya les dije es un trozo mucho más grande yo lo he tomado y esto lo vamos a pulir muy bien vamos a hacer un trabajo muy simple muy rápido pero yo estoy un poquitito callado para que ella no sepa qué es lo que estoy haciendo así que vamos a comenzar espero que les guste como ya les dije amigos míos es un trabajo muy sumamente simple sumamente simple yo me estoy poniendo los guantes y como ven es una madera rústica una madera que tiene su sus imperfecciones lo vamos a alisar lo vamos a pulir muy bien con que lo vamos a pulir con la pulidora que nosotros fabricamos en el canal hecha con un motor de lavadora y como ven es un trabajo fantástico que hace y con lija de 80 así que partimos al tiro es un motor bastante fuerte el que tenemos nosotros en la lavadora así que nos sirve bastante bien y como es pesadito ayuda a pulir mucho más rápido así que lo voy a pulir por completo y se lo muestro de inmediato ya voy terminando y como ven en las vetas que tenemos en esta madera son preciosas miren los nudos todo esto va a ser de una manera una madera rústica preciosa así que yo voy a seguir y como ven va por la primera pulida es suficiente vamos a hacerle unas curvas yo estoy marcando con el lápiz unas curvas para que se vea bonito y luego vamos a pasarla por la tupí que compramos hace un tiempo atrás para seguir con el negocio de los paletas así que todo va a salir muy rápido fácil barato y va a ser hermoso ya dejamos todo lo que es las vetas bonitas encima voy a cortar acá voy a cortar las curvas y estamos perfecto vamos con el otro lado nos va a quedar un trabajo precioso en poco tiempo y 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 Ahí está. Ahí está. Lo tenemos. Nos está quedando muy bonito. Ahora vamos a seguir puliendo. Acá le vamos a hacer dos manillas rústicas bien bonitas para que podamos tomar la bandeja. Y como ya le dije, por aquí vamos a pasar la tupí que nos va a dar una forma bonita. Y con eso ya estamos muy bien. Así que seguimos trabajando y seguir puliendo porque aquí tiene que quedar muy pulido, muy bonito para sacarle todas las vetas de la madera. Perfecto. En poco tiempo ya le hemos sacado todas las vetas bonitas a la madera. Ahora la vamos a llevar a la tupí para hacerle un borde precioso y con eso ya estamos listos para colocar la abrazadera a los lados. Cada manilla nos va a dejar este trabajo muy, muy bonito. Y ahora nosotros le vamos a aplicar un barniz precioso para que dure mucho, mucho tiempo. Y la dueña quede muy contenta. Así que vamos a la tupí. ¡Gracias! 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 Ok amigos, ya hemos pulido muy bien la madera, quedó estupenda. Y ahora vamos a tomar palitos de escoba y he tomado dos que le he dado la dimensión de la madera que tengo. Y estos tubitos que ven acá, tengo blancos y negros que son tubitos de estos colgadores de ropa, lo cual son delgaditos pero son muy firmes. Esto los vamos a utilizar como una tubería que va a ser como rústica, donde los voy a cortar a cierta medida. Eso lo vamos a ver ahora. Y voy a cortar dos trozos para colocar estas manillas. Estas van a ser las manillas que le vamos a colocar a esta bandeja. ¿Para qué? Para que se vea hermosa. Así que voy a cortarlas, pero lo primero que voy a hacer es lijar muy bien los palitos de escoba. ¡Suscríbete al canal! Ok. Vamos entonces y cortamos a medida para colocar los incrustados en la mesa. ¡Perfecto! ¡Vamos! Ok amigos, me demoré un poquito porque tenía que hacer una medida rara que tiene esta tubería. Esta medida rara tuve que tomar un fierro de construcción, hacerle una punta como vamos a trabajar en madera, le hice la horma y con esto ya podemos hacer la perforación para que calce perfecto en el hoyito. Perfecto. ¡Perfecto! Ahora sí, como ya saben, siempre nosotros salimos del paso y aquí con esto podemos hacer la perforación necesaria con un trozo de fierro. Así de simple. ¡Sigamos! Ok, hacemos la perforación para probar si realmente nos funcionó nuestra broca fabricada a mano. La colocamos. Y revisamos si realmente funciona y tiene la medida exacta. Miren, incluso hay que colocarla con fuerza. Así que eso está perfecto. Ya, ahora sí, hacemos las perforaciones y colocamos las manillas. Luego vamos a barnizar por completo. ¡Sigamos! ¡Sigamos! Perfecto. Muy bien, muy bien. Lo vamos a pegar con acero líquido o con algún pegamento fuerte de doble contacto. Miren, y ahí queda la manilla perfecta. Ya, aquí no nos podemos equivocar. Tiene que quedar derechito muy bonito. Así que vamos a pegar y lo dejamos precioso. Bueno, una vez que ya los tengo pegados, lo que voy a hacer es tomar la madera, la vamos a marcar justo en el centro, para que quede igual. Y ya le hemos hecho las marcar. Y ya le hemos hecho las marcas. Aquí vamos a perforar, pero para que no se nos pase nuestra broca inventada, fabricada por nosotros. Lo que vamos a hacer es simplemente marcarla, apuntarla, para no equivocarnos. Así hacemos por los dos lados exactamente lo mismo. Y ahora sí ponemos la broca inventada. Y ya le hemos hecho las marcas. El otro lado y colocamos. Todo, todo se ha secado. Ya tenemos nuestra bandeja lista para regalar. Ahora nos falta el barniz. Lo voy a correr un poquito para que lo vean. Ahí, me voy a echar un poquito más atrás. Ahí está nuestro trabajo realizado, hermoso, quedó muy bien. Y ahora pasamos un poquitito de barniz. En este caso, barniz marino. Y con eso terminamos. Vamos a hacer los árboles. Vamos a hacer los árboles. Así es. Vamos a hacer el ar enterprise. Y ya está. Ya hemos barnizado y como pueden darse cuenta se ven todas las vetas de la madera Una bandeja totalmente rústica con todos los relieves, con todas las formas que tiene la madera Preciosísimo y rústica como dijimos que lo íbamos a hacer ¿Se dan cuenta? Ahí está terminado Vamos a esperar que seque muy bien, que saque todos los brillos habidos y por haber Y está listo para regalos ¡Qué bonito! Terminamos queridos amigos, qué hermosura hemos hecho con madera reciclada de pallet De como ya les dije de pallet que aparecen en cajas que traen maquinaria desde el extranjero Si se dan cuenta amigos, esta bandeja tiene un gran valor simple porque lo fabricamos nosotros Pero si tuviéramos que comprarlo también tendría un gran valor Pero miren, con todas las vetas, todo lo lindo Así que ya a nosotros nos salió casi casi gratis porque teníamos el material Teníamos las ganas y simplemente podíamos hacerlo ¿Se dan cuenta amigos míos? Estas cosas lindas las podemos hacer con nuestras maquinarias con las que comenzamos el trabajo anterior Nuestro proyecto Así que ahí está Muy lindo trabajo, listo para regalar el cumpleaños de mi señora Espero que les haya gustado Mi nombre es Dani Fertobar y nos estamos viendo el próximo capítulo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!